¡Hola Jesús! Quiero que nazcas porque te quiero pedir muchas cosas. Te pido que las familias estén siempre unidas. Te pido que no haya más guerras que explicar. Te pido que haya más gente dispuesta a entenderse y a preguntar. Te pido que haya más personas con vocación de servicio. Te pido que nos alegremos por los demás. Te pido que nunca nos casemos de ayudar. Te pido que seas el rey de la paz. Te pido que no hay más tienes demás. Te pido que siempre me dejes yливar. Te pido que ya estás siendo mejor. Gracias.